14 cooperativas escolares ponen a Pérez Celedón en la vanguardia del cooperativismo de base. Esto es fundamental, según el presidente de la Unión de Cooperativas del Sur, para fomentar y hacer cada vez más sólido este movimiento. Ya hay 14 cooperativas estudiantiles, hay 4 colegios cooperativistas, entonces yo creo que el trabajo que hemos venido llevando, hoy se nota en esta actividad donde hay un hermanamiento entre un sector y otro sector, digamos, en el sector cooperativo, en el sector de educación, para lograr que el cooperativismo siga creciendo. Entonces ese es el semillero que queremos darle al cooperativismo de hoy, porque estos son nuestros futuros cooperativistas, si desde ahora no los vamos formando, bueno, ¿qué cooperativistas podemos tener a futuro donde realmente lo que queremos es que entiendan que cooperativismo es defensa, es trabajo en conjunto? La idea del jerarca es que en corto tiempo puedan llegar a 20 cooperativas estudiantiles de la mano de un trabajo cercano con el Ministerio de Educación Pública de nuestra zona. La meta nuestra es llegar a 20, esa es la meta nuestra, es decir, que hemos establecido los 14, es decir, que nos faltan todavía 6, ya hay 3 en proceso, es decir, que estamos a corto plazo de cumplir la meta. Bueno, con el nuevo director y los compañeros que están dentro del comité, nos vamos a abocar a hacer el plan de trabajo y lógicamente a planificar a cuáles otras escuelas les vamos a llegar para el tema, para iniciar el proceso de cooperativismo en las escuelas. Acuña ve como fundamental el trabajo desde corta edad, dentro de ese crecimiento del sector cooperativista en Pérez Celedón. Cuando uno analiza el cooperativismo y ve cómo se ha ido evolucionando y cómo está siendo direccionado, yo creo que debemos desde las bases transmitir y fomentar ese cooperativismo, pero con un cooperativismo moderno, un cooperativismo que sea visionario, un cooperativismo que no olvide sus cooperativas de base, que le queremos que todo el cooperativismo esté enfocado a ayudarse, porque somos una familia cooperativa. Entonces, es importante cambiar ese pensamiento a estos jóvenes futuros cooperativistas de que realmente no hay que individualizarnos una cooperativa, es mi cooperativa y punto. No, el cooperativismo somos todas las cooperativas y eso queremos emburcarle ahora. Otro de los elementos que destacó el jerarca es el trabajo en conjunto para sacar las tareas adelante. Lo que genera, lo que es el cooperativismo total, donde hay tres sectores, agrícola, autogestión, otros sectores, donde todos somos cooperativistas. Bueno, somos hermanos cooperativistas y yo creo que ahí es donde hemos ido fallando y por eso el cooperativismo a veces se ve como separado, como aislado, y unos por un lado, otros por otro, y tenemos que cambiar esa mentalidad o eso que le hemos proyectado a la comunidad, lo que es el sector cooperativismo. Hoy por hoy, creo que estamos trabajando para que el cooperativismo se fortalezca, pero más que eso es que se trabaje realmente como hablan sus principios. Copedrito, de la Escuela Pedro Pérez Celedón, es la última, que en estos momentos todavía se encuentra en los detalles finales para quedar establecida como cooperativa estudiantil.